qué tal a todos cómo están bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores aquí estoy grabando este vídeo porque ya se actualizó la el desafío aquí te están regalando las balas de trueno mata 10 enemigos con cualquier escopeta equipada con la ventaja arrollador y pero se supone que yo ya la hice entro armamento y lo reviso y no lo tengo de evento dice adquirir me manda al evento como tal y pues no lo tengo entonces voy a volver a hacer la el desafío voy a matar a 10 a ver si me la si me la da entonces vamos a jugar en en un dominio en shipment y vamos a tratar de matar a 10 pero saben que como tengo más avanzada la era de 90 me refiero a que voy a aprovechar cualquier ocasión para utilizar las escopetas no las uso pero esta es la que tengo más más partidas para sacar el diamante entonces por eso voy a usar la 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 r 9-0 y además el desafío dice que con cualquier escopeta hay que matar a 10 entonces en esta ocasión no vamos a jugar contra bots vamos a ver lo que nos toque lo que nos toque de todos modos este aunque no me la cuente la voy a subir por si tú ya me refiero a que si ya empezaste a hacer los desafíos pero esa no la has este hecho pues ya te daría ya te daría no el el cargador aquí hay gente la las la las ¡Suscríbete! 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 Creo que ya hicimos nuestras 10 kills. ¡Suscríbete! ¡Ay, traigo pistola aquí! ¿Dónde está? ¡Muérete! ¡Muérete! Otra vez. Ya ven por qué odio jugar contra... enemigos reales y quería aprovechar la partida para sacar las 10 kills con la agr y sacar el diamante pero no creo que haya hecho 23 kills pero vamos a verlo del lo del evento mira obviamente se salió ahora cuando es aquí es que al final de la partida no no es aquí no se supone que tenían que arreglar el error pero no se ha arreglado pero si tú estás en la misión anterior digamos apenas vas a hacer esta o estás en las anteriores seguramente ya te la debe de desbloquear a ti y para eso voy a entrar a la cuenta secundaria para desbloquearla allá de todos modos este vídeo es para avisarles que se puede desbloquear pero jugando una partida no sirve de nada es decir volviendo a ser el desafío órale pues eso es todo por el vídeo chavos gracias por acompañarme y gracias por ver reciban todos un saludo nos vamos a la próxima bye bye y